Manifestantes y periodistas fueron atacados el sábado por policías antimotines en Nicaragua mientras se refugiaban de una persecución previa al inicio de una protesta. El incidente que no dejó heridos ocurrió en la sede del banco Lafice de Managua, donde los antimotines abrieron la puerta principal del estacionamiento para disparar y luego se retiraron. Poco después, los periodistas lograron salir del lugar, incluido un equipo de AFP, pero la zona continuaba asediada por policías. Previo al ataque, la oposición reportó que al menos 30 personas fueron detenidas por intentar participar en la protesta, que no logró salir. Entre los arrestados figuran la exguerrillera Mónica Baltodano y su hermana Sofana Arce, según sus familiares. También habrían sido detenidos dos delegados opositores que participan en la mesa de diálogo que se inició en febrero con el gobierno de Daniel Ortega para buscar una salida a la crisis que vive el país. Gracias. 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 Gracias.